Diferentes contratiempos son los que deben enfrentar los conductores para poder transitar por el municipio, catalogando la movilidad en este como pésima. En cuanto a las vías, están caídas y todas las calles acabadas. Los carros sufren mucho en todas las vías. Las vías que están buenas se mantienen llenas de obstáculos, mantienen vehículos mal parqueados. Nosotros nos vemos afectados porque no tenemos por dónde andar. Las poquitas calles que hay en las tapas para cualquier evento, por nada tapan una calle. Uno de estos contratiempos está relacionado con la no utilización de los andenes por parte de los peatones. La gente acá, a pesar de que le hicieron los andenes a las vías principales muy buenas, no las utilizan. Andan más por la vía pública que por los andenes peatonales. Es que a nosotros nos toca empujar directamente a la gente con los bómperes y la gente no se mueve. A la gente no les da miedo a los carros. Debido al deterioro que presenta la malla vial del municipio, los vehículos son los que se ven más afectados. No, es que nosotros le metemos un repuesto a un carro y a los dos días, no, que salió malo. No, no es malo. La paz es que los carros sufren mucho aquí. Desde la revortería de los carros se acaban, las suspensiones, hasta las llantas subren mucho también por el mal estado de las vías. Incluso en varias ocasiones para poder llegar a su destino, se ven en la obligación de infringir algunas normas de tránsito. Ah, también nos ha tocado más de una vez, tenemos que meter en contravía porque no hay otra opción, no hay otra forma de salida acá del parque principal. Otro de los problemas que deben enfrentar constantemente es el parqueo sobre zonas prohibidas de algunos de sus colegas, provocando la obstaculización de las pocas vías transitables.